Puedo acostumbrarme al frío, puedo tenerme palabras, puedo perdonar verdades, puedo reenalarte el alma, puedo enamorar un día, no podes enamorarme, puedo perder la batalla si yo quiero que tú vales, que alguien te quisiera tanto y que no te quiera nada, se le va la enfermedad que me provoca ser tan guapa, tu falta de sentimiento, de caza y de confianza, se le va que sin respeto tu belleza se te amada, y a mi me costa muy poco destino cuando lo quiero, hay que ser feliz, porque el tiempo no se cerra, y en su momento ya nunca va a volver, no duerme más el tiempo ya veré, hay que ser feliz, y en su momento ya nunca va a volver, al final dime lo que te quieras. Puedo acostumbrarme al frío, puedo tenerme palabras, puedo perdonar errores, puedo reenalarte el alma, puedo enamorar un día, no podes enamorarme, puedo perder la batalla si yo quiero que tú vales, que alguien te quisiera tanto y que no te quiera nada, se le va la enfermedad que me provoca ser tan guapa, tu falta de sentimiento, de caza y de confianza, se le va que sin respeto tu belleza se te amada, y a mi me costa muy poco destino cuando lo quiero, hay que ser feliz, porque el tiempo no se cerra, y en su momento ya nunca va a volver, no duerme más el tiempo ya veré, hay que ser feliz, porque el tiempo no se cerra, y en su momento ya nunca va a volver, al final dime lo que te quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!